y estamos a la tienda del 2 de junio objetos en la tienda nuevecito de paquete tenemos como siempre ya sabemos ya es una tradición del mes del año el paquete iris por 499 dólares ok destacados tenemos a will pues te diré no pues no simplemente no no me no vista previa no pues pues no 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 simplemente no no en negro no no la verdad no porque tienen esta pose no entiendo bueno no tenemos a will y tenemos a su mochilita todo horrible claro las nalguitas de la esta niña pues están más chidas pero no no simplemente no por 200 papos no gracias y tenemos a una rapera con dos estilos por 800 esta ya la había visto si de hecho ha sido mi la he visto varias veces en el mapa pero no ahora ahora nos modela una hermosa gorra y una camiseta sin mangas de algodón la camisa de algodón dice tipo suetercito con unos vaqueros negros guantes de piel vinílicos guantes de piel vinílico y unos botines de construcción caterpila estos segundos se nos modela un gorrito de condón tipo de algodón y un sueter de algodón con mangas largas y la derecha con un vinilo bordado vaqueros café con parches igualmente lleva unos caterpila color café y tenemos a cornizas catatónicas calóricas bomba calórica este es como una tipo hamburguesa casco de hamburguesa con la emblema de hamburguesa medio apestosón se ve el modelo es un traje épico y también lo tenemos en versión oscura o versión podrida verdad que bonito todo esto te lo vas a llevar por el solo el precio único de mil quinientos pavitos pabeños su gorra despachadora de hamburguesas muy guay y también tenemos a una tomate podrido tomate mogroso tomate mogroso tomatina tomatina que no será tomatino o tomatene bueno y tomatene sonriente este podrido pues no pues no y también tenemos la última estación que es una ala delta tipo futurístico por solo mil doscientos pavos no tenemos un santuario es un traje de fibra de carbono con plásticos de alta duración con vaqueros parece morados o algo así y un tapabocas un un si porque ahorita ahorita está de moda el tapabocas entonces este pues pues si no y trae su capa también bugueado un poco se buguea entonces este capa de lino ok por mil quinientos pavitos hoy cada vez está haciéndose más el cada día está más caro esto corta pizzas corta pizzas ah y no vi esta muñecota olvido ok es una muñecota futurística con casco no se le ve nada nada se le ven las neltians ok si como no si te llevo a pasear hola si como no si te llevo a pasear cosita este es un traje legendario con razón cuesta dos mil pavos está carísima con su mochila mil doscientos pavitos vamos a destacar digo mil doscientos digo dos mil pavos me hubiera alcanzado no pero prefiero la que tengo no se le ve la carita no se le ve la carita no se si esta padre el traje me gusta me gusta si no me gusta es de que tuviera hubiera habido la opción de con cara cubierta o con descubierta que creo que esta se esta llevando la este skin se llevo al día Olvido Nunca lo olviden Ese skin está muy bueno Y criterio No sé si no voy a tirar o no Está muy masculinizada Este skin Listo ¿Quién más? Dominadora Dominadora desértica Igual, camuflajes Comunes de 800 Ahí tenemos a Bujía Este ya había salido allí Anteriormente Si ya la había visto Ya se ve media gordiza Y tenemos tenemos field gesto de doscientos tenemos caderas fiesteras y vieja escuela a ver otra vez esta buena esta y 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 esto serían todos del día adiós y y y y y y y